Como no es el maestro Clemente Díaz, un gran compositor y guitarrista del cual tengo el honor de interpretar después de haber revisado con él y ver, mejorar algunos detalles y faltan aún muchos pero voy a interpretarles rumores de Venezuela en ocasión de esta visita a Cali en Colón Cali en Colón Cali en Colón Cali en Colón Cali en Colón